Mírame otro video en YouTube, el Lachi. Si tú te vas, mira la expresión, la entiendo, la canción desde adentro, mira la expresión. Me quedo aquí, solo pensando en ti. Viste las diferentes reacciones. Si tú te vas, mira eso. El dolor me matará. ¿Viste eso? Y un día más, volveré a vivir sin ti. Mis lágrimas me hacen mal. Nadaré sin descansar, esperando tú llegar. Y es que estoy imaginándome el final. Que me da miedo pensar que algún día llegará si tú te vas. Mira la expresión de metido dentro del personal y del dolor y de la letra del autor. Clase de Torazo. Se me dio Hollywood Dere. Que clase de Torazo. Y yo no me veo. Yo no me veo. Eso es yo adentro. Y después dicen que es cosa que yo. Coño, no saben lo que es pasión. No entiendo, entiendo que tienen que. Entiendo, la ignorancia, la ignorancia. Mira eso, mira eso. Si tú te vas.